Buenas noches, bueno, buenas tardes, llegando ya las buenas noches. Aquí una víctima más de Tixa, pero Martín, te quiero un montón. Hoy casi no llego gracias al caos que hay ahí en Santa Cruz. Guauas que se detrazan, la gente cabreada, un usuario diciendo, oye, esto no para en las caletillas. No, bueno, solo recogemos un lío y al final llega un oficiado. Gracias a los taxis. Después los taxis se quejan y tal. Hoy Tertulia va a ser distinta. Aquí en esta tele siempre hay algún experimento, alguna cosa nueva. En vez de Tertulia tenemos hoy dos candidatas, imagínense. ¿Dos por el precio de una? No, dos. Como si fueran las rebajas. Canal 10 Televisión, en el sur de Tenerife, en San Adul, San Miguel. Pero hoy nos vamos al Puerto de la Cruz. Sandra, ¿qué más? Rodríguez y González. Muy bien. Candidata a la coalición general y también todo el Puerto de la Cruz. Pero llevamos tiempo en esta historia, ¿eh? Sí, señor. Bastante, ¿no? Pero no hay quien pueda contigo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando gusta lo que se hace y está convencida de una de estar donde debe de estar y luchar por lo que corresponde. Y siempre con las islas nacionalistas. Siempre con las islas nacionalistas, siempre con el área económica. Muy bien. Nos ha tocado bailar con la más fea. Pero me quedo con la parte positiva, ¿no? Tanto en el mandato 95-99, recordarás, ahí estaba de la mano de don Marcos, de don Marcos Brito. Y era, él llevaba hacienda, pero yo estaba con él trabajando. Saneamos el ayuntamiento en aquella época. Dejamos 2.222 millones de pesetas en las arcas municipales. Y nos habíamos encontrado más de 16.000 millones de pesetas de deuda. Pero eso le duró un minuto a Lola, ¿no? Total. No, a Lola no. En aquel momento fue a Salvador García. A Salvador García, perdón. Que es el que vino detrás. El metido por la ventana. Y después ya nos volvió a tocar, después de Lola, eso sí, nos volvió a tocar ese plan de ajuste, bueno, para sanear y resolver y pagar 52 millones de euros de deuda que nos encontramos, que se hizo pronto. Se aprobó un plan de ajuste bastante duro, complicado, que ejecutamos. Alguna cosa nos saltamos porque, si recordarás, cuántos municipios de esta isla tuvieron que, o de Canarias, tuvieron que cerrar sus escuelas de música, sus guarderías infantiles, sus universidades populares, que no todas la tienen, pero en el puerto sí la tenemos, o ver reducir la prestación de los servicios sociales. Nosotros mantuvimos la escuela de música, mantuvimos la universidad popular, mantuvimos la guardería Jacaranda, la escuela infantil Jacaranda, mantuvimos los servicios sociales y salimos cinco años antes del plan de ajuste. O sea, que se dice pronto, es verdad, que fue en detrimento del mantenimiento de la ciudad, tuvimos que reducir en limpieza, recogida domiciliaria de basura, mantenimiento de jardines, mantenimiento de las vías, de asfaltar calles, mantenimiento de plazas, aceras. Pero, claro, eran momentos duros donde, además, nos habíamos puesto como objetivo sanar al ayuntamiento, que era lo importante, cosa que se hizo. Más yo creo que fue la mejor gestión del mandato pasado, la gestión que llevó la coalición canaria en cuanto a la gestión económica y de recuperar la salud económica financiera del ayuntamiento. y tocaba este mandato, yo creo que era crucial para Puerto de la Cruz, en planificación, en mejora de prestación de servicios, en recuperar todo aquello en lo que habíamos tenido que reducir prestación de servicios porque le dejamos 29 millones y medio de euros en las arcas municipales, en la lata del gofio, como digo yo, que no se están invirtiendo. Somos muy generosos con lo que digo. Somos muy generosos, Nora, acuérdate que no nos dejaban gastar los recursos y salimos del plan de ajuste en el 2017. Pudimos recuperar algunas prestaciones de servicios en el 2018, en el 2019 se produce el cambio de gobierno, pasa todo lo que ha pasado a lo largo de estos cuatro años, pero sí que estamos en una situación en la que con 30 millones de euros, a día de hoy, que se está empezando a asfaltar a tres meses de las elecciones, se está empezando a asfaltar el municipio, el municipio tendría que estar más que asfaltado si se hubiese ejecutado correctamente un presupuesto y unos recursos como este, los jardines en mejor estado, que es lo que siempre ha pedido la ciudadanía e incluso el sector turístico tan importante para nosotros. Antes de venir aquí me encontré con un empresario importante de Puerto de la Cruz y me dijo, ¿qué tal Puerto de la Cruz? Y dice, muerto de la Cruz. Un empresario me dijo, muerto de la Cruz. Yo me había dicho, ¿cómo? ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar eso? Que un gran empresario me diga que el puerto está muerto. ¿Y entonces, Marco? Yo quiero pensar que quien te lo ha dicho es de las personas que tienen los pies en la tierra, es decir, quiero matizar. Primero que para mí el Puerto de la Cruz no está muerto. El Puerto de la Cruz es un municipio maravilloso que tiene muchísimas posibilidades, que se ha perdido por parte de la gestión política de quien nos gobierna en estos momentos el Partido Socialista con la Asamblea Ciudadana o Podemos. Se han perdido cuatro años maravillosos y no me valen las excusas de la pandemia, pospandemia y todo lo que me quieras decir, porque precisamente cuando se gobierna tienes que ser capaz de resolver lo que te toca. Porque yo siendo alcaldesa se derrumbó la calle Tegueste, se cayó la calle Tegueste y ahí estuve y tuve que poner remedios y tuve que poner soluciones. Pues se han retomado hace nada las obras de la calle Tegueste a base de que los vecinos han estado reclamando que se ejecuten esas obras que tenían que haber empezado hace bastante más tiempo porque estaban aprobadas el proyecto y definidos desde el mandato pasado, al final del mandato pasado y bueno, pues están comenzando otra vez a retomarse, van medianamente bien. Nosotros ahí planteamos... ¿Pero entonces tú crees que el Puerto no está muerto? No, lo que se está confundiendo son las fiestitas que está organizando el señor alcalde y el alcalde pretende taparnos a los vecinos lo que de verdad está preocupando. Mira, ahora mismo los vecinos están muy preocupados porque como muchos españoles no llegan a final de mes. Estamos en una situación en la que nos encontramos con familias en las que incluso trabajan los dos y no se llega a final de mes. La cesta de la compra se ha incrementado desmesuradamente para todos. el gasoil, la gasolina, la electricidad, todo eso está pasando a facturas a todos. Los sueldos se han mantenido por poco que se hayan incrementado, se ha mantenido y cuesta llegar a fin de mes. Y después uno de los mayores problemas que tienen... Pero no resulta doloroso el gasto despilfarro que hace el ayuntamiento convirtiendo su gestión en una especie de su gestión de fiesta continua. Duele, duele sobre todo porque estamos hablando... Además, incluso se estuvo hablando de que hay algunos expedientes de fiestas honestamente bastante curiosos. Me estás preguntando dos cosas. Duele porque el presupuesto, cuando tú elaboras el presupuesto, marcas las partidas, duele muchísimo ver como las partidas en eventos y fiestas se ejecutan al 100%. Y duele ver como, por ejemplo, en el 2020, que estábamos todos como estábamos... Atienda porque es importante. O sea, tú dices que se ejecutan todas... Al 100%. Las de fiestas. Las de fiestas y eventos y demás fiestas... Y demás fiestas populares. Y demás caprichos del señor alcalde, como suelo decir yo. Sin ese. Y ver, por ejemplo, como la partida del área de servicios sociales se dejaron sin ejecutar. En el 2020, casi 900.000 euros. En el 2021, 1.200.000 euros con la situación que estábamos atravesando todos y sobre todo los portugueses. Es una vergüenza, Sandra. Claro, sobre todo porque sabemos... Pero eso son hechos. Sí, sí, sí. La gente lo sabe y la gente... Estamos hablando de política, pero de hechos, o sea, de cosas... Son realidades. Realidades. Eso es constatable. O sea, yo me gasto todo en fiestas y en servicios sociales que... No se ejecuta. No se ejecuta. O en mantenimiento o en reponer... Y en general se va remanente. Claro, claro. Y se vuelve después a poner en presupuesto el siguiente ejercicio cuando hace las modificaciones de crédito pertinentes. ¿Pero qué pasa? ¿No hay suficiente capacidad entonces para eso? ¿O solo hay una capacidad para una cosa? Es que hay una prioridad clara y absoluta de este gobierno y es ejecutar todos aquellos proyectos que tengan que ver con las fiestas y con los grandes eventos. Nada más. Y dentro de estos eventos y fiestas... Están los contratos menores a los que tú te refieres de casi 15.000 euritos que se van destinando pues al cámara, al fotógrafo, al que me hace la propuesta para hacer publicidad y promoción del gobierno y del señor alcalde. Es triste, pero eso está pasando y estamos hablando de contratos importantes. ¿Por ejemplo no aparece por La Vera? Eso se queda la gente y está empezando a aparecer ahora los miércoles que destina a los barrios. Pero no hay ni por ahí. Para nada. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos sido una oposición muy, pero que muy leal. Hasta el punto que hay un problema en el barrio de La Vera. Pero invicta. Hay un problema grave en el barrio de La Vera, en las viviendas Islas de La Gomera fundamentalmente, donde no sabemos por qué, ni siquiera los vecinos, no hay ni un técnico municipal ni un técnico de la empresa endesa que explique el por qué hay caídas de la detención y se están produciendo situaciones complejas. Hay personas que duermen con algún aparato que necesita para respirar, hay quien tiene medicinas en su frigorífico, y está provocando serios problemas a la salud de muchos ciudadanos. Nosotros, fíjate tú sí, hemos sido serios y rigurosos que este problema, en lugar de levantarlo, de airearlo en un pleno, que es lo primero, en medios de comunicación, lo hablamos en comisión informativa, lo discutimos en comisión informativa y pedimos que se trabajara. Cuando vemos que no se avanza, entonces ya protestamos en un pleno. Y cuando ya vemos que no se avanza, nos acercamos a los vecinos. Los vecinos nos vuelven a pedir apoyo y nosotros hemos estado ahí y han presentado recientemente, en la mañana de hoy, una queja ante el diputado del Común, porque alguien tiene que darle una respuesta. ¿Pero no hay detención en todo el barrio o en una zona concreta? No, no, en todo el barrio en general. De hecho, si paseas por la avenida Archipiélago Canario, él presume de estar las palmeras recién podadas, pero una parte, la otra parte sí, mira, no. O sea que es una dejación importante y además lo más importante, y además quiero volver a insistir, no tiene excusas, porque tiene recursos para que el puerto esté de otra manera. ¿Y entonces? La falta de gestión, por eso te insistía antes en que cuando lo que se prioriza son determinados expedientes, aquellos en los que él piensa que puede tener mayor rédito personal o que él se siente más seguro consigo mismo o que le da, pues, yo creo que es que él está orgulloso con su gestión. Yo creo que él piensa que el haberse centrado pura y exclusivamente en estos expedientes de fiestas, en poner en marcha determinados espectáculos, por ejemplo, te voy a dar dos datos, uno de los grandes festivales que se celebra en el mes de julio, que se ha celebrado dos años consecutivos, el del 2021 sigue sin abonarse. ¿Por qué? Hay un reparo importantísimo que ha puesto el señor interventor y no han sido capaces de llevarlo a pleno para levantar el reparo y abonar al empresario, por algo será. Y otro ejemplo, las luces de Navidad pasada, Navidad Reyes de estas fiestas pasadas, 248.000 euros sin contrato, las luces se pusieron y las luces se están quitando, por cierto, todavía hay alguna que hay que quitar. No son formas de gestionar. 248.000 euros sin contrato. Sin contrato. Oye, ponlo y ya está. Pues eso es lo que ha pasado. Ponlo y ya está. Lamentablemente. ¿Y se ha pagado o no? No, 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 porque si no ha salido. Es que no hay nada, no hay papel. No hay nada, tendrán que llevarlo a pleno como un reconocimiento transversal de crédito. ¿Y los empresarios se dejan? Deben de fiarse de la palabra y de saber que en alguna manera, tú lo sabes, que llegará un momento en que si el ayuntamiento no abona, pues denunciarán al ayuntamiento y el ayuntamiento tendrá que... Pero yo no he sabido de eso, de verdad. Advertido está, advertido está. Este escenario, este escenario que estamos viendo ahora, que de manera objetiva, porque lo que estás hablando son datos, no estamos hablando aquí de... Este escenario me parece terrible, ¿no? Es muy triste, es muy triste porque no vemos avanzar. Estamos hablando de 30 millones de euros y tú no puedes, si analizas el municipio desde el principio de este mandato hasta este momento, que ya estamos a punto de finalizar, no puedes decir que hay un solo proyecto suyo, nuevo, que haya mejorado la imagen o la situación del puerto de la Cruz. El plan de asfaltados que le dejamos el mandato pasado lo retrasaron de tal manera que se ha llegado al esperpento, por ejemplo, de haber tenido contratado la calle nueva, que es una de las vías por las que baja mucha gente para acceder al puerto. Se para el contrato, se suspende, no se asfalta porque se pretende hacer el saneamiento y es algo que yo les planteé desde Coalición Canaria, les planteamos, oye, sí, hay que hacer el saneamiento, pero asfalta que de aquí a que tengas el proyecto integral de saneamiento de la vía y de la zona del barrio, van a pasar muchos años, no me equivoqué, han pasado cuatro años, no se ha asfaltado la calle nueva, no se tiene el proyecto, que va dentro del plan de cooperación municipal del Cabildo, no se tiene el proyecto, no se ha licitado y bueno, pues será el próximo mandato el que va a iniciar esa obra, es decir, que se podía haber asfaltado la calle nueva y dentro de un año, año y medio, cuando se vaya a ejecutar la obra, ya había nuevamente que volverla a asfaltar porque tú sabes que lamentablemente se está reasfaltando y los reasfaltados no duran lo mismo que los asfaltados iniciales. ¿Y la sociedad portuguesa no protesta? ¿Los empresarios? Bueno, yo sé que los vecinos también, pero ante esta situación ¿están todos adormecidos? No creo que estén adormecidos porque tú hablas con el tejido sociocultural, hablas con el tejido empresarial, vecinal, hablas con la gente de a pie y transmiten su malestar, su preocupación por la situación, te trasladan ese trato desigual a la hora de acudir al ayuntamiento o de que todavía a día de hoy estemos por esas citas previas para poder ser atendidos, cuando el ayuntamiento de Puerto de la Cruz siempre se ha caracterizado por atender a todos los vecinos con o sin cita y más en situaciones en las que van pidiendo de servicios sociales, atención, por ejemplo. Lo que sí que quizás cada vez que gobierna el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz la gente se calla. Ese malestar es más un mar de fondo que está ahí y que es latente y que espero que se traduzca el 28 de mayo en un cambio. Pero está gobernando con un socio, ¿no? Con Asamblea. Con Podemos, con Asamblea Ciudadana. ¿Y? ¿Esto es qué? ¿También igual? Bueno, estos ni están ni se le esperan, ¿no? Han pasado sin pena ni gloria por el ayuntamiento. Lo único que he visto yo así es la foto con el edificio de Ider. Ahora, pero ahora porque hay que moverse porque vienen las elecciones. Mira, lo del edificio de Ider... Es una cosa asombrosa. Lo del edificio de Ider, ya que lo nombras, es triste también cómo se ha tomado esa decisión. Es cierto y somos conocedores del problema más de 30 años, un problema urbanístico, complejo, que generó el Partido Socialista, pero que aún así todas las corporaciones, todos los grupos políticos intentamos ir de la mano para no perjudicar a los propietarios del edificio. ¿Qué pasa? Que a lo largo, sobre todo, de la etapa del 2020 cuando estábamos confinados, se produce un problema de ocupación mayor en el edificio y se generan problemas vecinales con los edificios y los vecinos colindantes. No se buscó una solución a estas personas. Más de 20 personas que han sido expulsadas del edificio, ojo, somos conscientes que tenían que salir, somos conscientes que había que resolver el problema, pero había que darles una solución. Ahora están en la calle, ha sacado el problema del edificio a la calle y la gente también lo está viendo y estamos viendo como en cajeros automáticos se están quedando a dormir debajo del puente en Playa Jardín, en los barrancos. Es muy duro, estamos hablando de personas, en los bancos de la estación de Guagua, en los bancos de cualquier plaza y no estamos hablando de cinco o seis, estamos hablando de muchas personas que tienen su problemática y que lo que hay que hacer es ayudarlos, seguirlos y atenderlos. Te planteo esto porque nosotros a principios del mandato al ver esta problemática insistimos mucho en que había que estar del lado de las personas sin hogar y que había que de alguna manera buscar solución. Con el programa de Caritas, la UMAC, se le ha facilitado un informe muy completo al área de servicios sociales de las circunstancias personales de cada una de estas personas, pero no se ha actuado. Es decir, Caritas ha actuado, te ha hecho una labor encomiable que sigue realizando la demás, pero a quien le corresponde dar lo que es de justicia, que es lo de justicia, ahí está el Partido Socialista, pues no se ha resuelto y no se ha avanzado. Siendo conscientes de que es muy difícil resolver los problemas de estas personas. ¿Y qué hace entonces el concejal David ahí haciéndose una foto? O porque es el concejal de urbanismo. ¿Y? Te das cuenta que se olvidan de las personas, van a resolver el problema y a día de hoy ni siquiera se ha limpiado. Así igual de sucio, con la misma porquería adentro y que era lo que preocupaba tantísimo a los vecinos. Pero había fotos ahí, cámaras y todo eso. y ahora se está pidiendo, bueno, pues a los propietarios que redacten el proyecto de demolición del inmueble. Si no lo tienen presentado en un plazo de dos, tres meses, será el ayuntamiento quien tenga que redactarlo y proceder a la demolición, derivando la responsabilidad o el coste a los propietarios del inmueble. En definitiva, al final, bueno, pues se puede tomar una decisión que va a perjudicar también a personas. Como está pasando con los socorristas, por ejemplo, el Servicio de Saludamiento y Socorrismo. Sí, de no marzo. Paradójicamente, se está teniendo una doble vara de medir. Hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Es verdad. Trabajadores que no están prestando un servicio obligatorio para el ayuntamiento, pero que como tienen un compromiso personal y político con estas personas porque apoyaron su campaña, la campaña de Marcos González, porque además se lo ha dicho y se lo volverá a decir porque es así y en el puerto al final prácticamente nos conocemos todos como decimos y es lo que se dice. Bueno, pues la intención es que pasen a ser municipales. Mientras que un servicio que está también prestandose por la empresa pública para Marza, porque para Marza, como sabes, tiene que liquidarse, en lugar de hacer lo mismo, todo es igual, bueno, pues este sí se va a sacar un contrato de prestación de servicio y se está trabajando en ello, generando un malestar sin ninguna necesidad entre los propios compañeros que no procede por parte de quien preside la empresa además y además de ser el alcalde. O sea que da la impresión de que es necesario un cambio. A mí no me lo pregunte, yo lo tengo clarísimo. Da la impresión de que no hay un cambio. Para mí te puedo decir que sí. A ver, si dice que se gasta dinero en fiestas, no ejecutan servicios sociales, los edificios líderes, los socorristas, los empresarios diciendo que ahí no se mueve nada, no hay dinamización comercial, no sé si hay campañas de dinamización comercial, no sé. Es que las campañas de dinamización comercial existiendo en la mesa del sector, de la Comisión del Sector del Comercio vienen impuestas, es decir, tú no las trabajas y están confundiendo la dinamización pues con poner una batucada por las calles o con poner determinados aparatos de juego para los niños, que sí, que a lo mejor, pero no, hay que hacer otras cosas en estos momentos en los que al ciudadano le está costando llegar a fin de mes como hablábamos antes y quiero centrarme fundamentalmente en el tejido comercial empresarial del municipio que lo está pasando mal más que el de la restauración, me refiero a la tienda de toda la vida, al bazar, a la tienda de ropa, a la tienda de zapatos, están cerrando tiendas en el puerto importantes que siempre hemos tenido pues en este caso pues de ropa, de vestir y nos están fallando ese tipo de comercios, pero claro, si partimos de un gobierno que cuando desde Coalición Canaria le presentamos allá por el 23 de marzo de 2020 distintas propuestas entre ellas que se dieran ayudas específicas directas al tejido empresarial y a los autónomos de nuestro municipio y se dotó para el 2021 que fue cuando se empezó a trabajar medio millón de euros medio millón de euros a razón de 500 euros por empresario que se hicieron unas bases la verdad que bastante tediosas mientras otros municipios las daban bastante rápidos y ágiles porque la intención el objetivo era que el dinero llegara lo antes posible a quien lo necesitara a quien lo necesitaba en aquel momento en este caso no fue así y de esos 500 mil euros por ejemplo en el 2021 quedaron sin gastarse la mitad un poquito menos pero es que en el 2022 todavía no se ha entregado la gran mayoría de esas ayudas y tú hablas con autónomos con taxistas con gente en el mercado autónomos del mercado municipal que encima no estamos hablando de grandes cantidades estás hablando de 500 euros 600 euros no estás hablando de unas cantidades bollantes como para decir que no se pueda gestionar de otra manera ese es el tipo de gobierno que tenemos que se olvida de ese tejido empresarial que es tan fundamental e importante en nuestra ciudad y que necesita de una estrategia también comercial que tiene que ir de su mano para potenciar el establecimiento de otro tipo de empresas en nuestra ciudad que hagan atractivo también para nosotros los portugueses y para quienes pueden venir de fuera pues hacer sus compras como pasa en otros municipios colindantes que sí que está pasando y que se está potenciando el sector empresarial lo mismo pasa con la estrategia turística se fueron a Fitur sin ninguna estrategia consensuada ni hablada ni discutida ni presentada con el sector más importante que es el sector turístico cuando presumimos al menos desde Coalición Canaria presumimos yo presumo de que tenemos los mayores profesionales en el sector en nuestra ciudad y que están ahí y que son los que saben y los que entienden y que hay que escucharlos y que de alguna manera se tiene que trabajar consensuadamente con ellos esa estrategia turística de la ciudad y se fueron a Fitur con una campaña de vender lo que ya hasta ahora tenemos y de todos es conocido cuando hay que empezar a trabajar en otras líneas en otras perspectivas para de verdad hacer nuestra ciudad más atractiva y que de alguna manera se puedan recuperar esos índices esos niveles no solo de pernoctaciones y de ocupación sino que además tener un turismo de calidad y que pueda también consumir en la ciudad pero todo tiene que ir de la mano de trabajar con los distintos sectores porque el ocio nocturno también nos está fallando es algo importantísimo me dirás pero mire ¿por qué no lo hiciste tú antes? porque estaba ocupada en sanear el ayuntamiento por eso te digo que son cuatro años que se han perdido maravilloso es más es que lo tenían todo para conseguir que la ciudad de verdad remontara y hubiesen contado con nosotros porque nos pusimos a disposición desde el minuto uno que comenzó este mandato porque creo que cuando se está en un cargo público sobre todo como concejal o concejala lo que nos duele es la ciudad y lo que queremos es que la ciudad mejore el puerto parece como un esplendor de la hierba fue una cosa divina hace tiempo y ahora está como lo anideciendo ¿no? como sabes con un pasado maravilloso una potencia que fue y ahora sí pero yo creo que el pasado está ahí y ese orgullo ese orgullo de lo que fuimos sigue latente en nosotros y tenemos que remontarlo tenemos que recuperarlo y ahí es donde tenemos desde Coalición Canaria desde Coalición Canaria tenemos puesto nuestro empeño para recuperarlo está molesto lo siento ¿y las relaciones con ustedes para finalizar? no ¿hubo un momento de tensión alguna vez en el pleno? no, no, no las tensiones para mí yo siempre diferencio la política del plano personal y las tensiones en el pleno son las que corresponden de un debate político además el alcalde Marco González Marco Cines se vende muy bien en las distancias cortas y es capaz de estarte diciendo que el puerto está todo asfaltado porque va a sacar un contrato la semana que viene ese es él pero no llega en la semana el contrato no, no, no no llega y para finalizar dijiste algo de ofrecimiento de contratos pero no te hace mucho sí, lo que te estaba comentando estamos hablando de situaciones en las que a lo largo de estos cuatro años hemos visto como se han hecho contratos menores que han sido reparados por la intervención municipal y que han ido destinados precisamente a vender la imagen del gobierno y sobre todo del alcalde con esos contratos como te decía de empresas que han hecho pues la campaña de fotografía la campaña de vídeos y después toda la campaña de promoción y publicidad enmascarada dentro de un evento dentro de un evento cultural o de fiesta te voy a poner un ejemplo el alcalde tenía un cámara y un fotógrafo fijo en todas las procesiones de los barrios de nuestra ciudad cosa que nunca había pasado lo seguía lo fotografiaba y eso en ese contrato fraccionado en esos contratos que se han ido haciendo eso no es carne de fiscalía remitidos están a la audiencia por parte de intervención informa y lo tiene que remitir como con todos en todos los municipios así puede haber sorpresas vamos a ver sobre todo con el de la luz puede haberlo si y aquel de 248 mil euros ese ese el del alumbrado de navidad Sandra un placer disculpa el boy pero el alcalde estaba nervioso y se me olvidó el sonido ha quedado fatal un auténtico novato Sandra es que no va a ser tan fácil a estas alturas a estas alturas yo con la edad que tengo y la experiencia no la edad la experiencia Marco tranquilo tranquilo mira sigue llamando pues nada Sandra un placer un placer espero que haya un cambio ya que estamos con Conexión Canaria y todos piensan que soy de Conexión Canaria que hay un cambio por fin vamos a ver ya me quedé marcado ya pues nada muchísimas gracias a ustedes un placer estar aquí en esta casa que siempre se ha preocupado que siempre se ha preocupado por el puerto de la cruz pero todavía apagamos la luz si como debe ser con contrato bien buenas noches así como es gracias 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 por ver el video.